Mande a dormir a la pena Y me quedé bebiendo con los miedos de mi alma Desnude mi verdad, me dio su palabra de que aquí no pasa nada Por fin rompí las cadenas Perdonando a mis culpas para convivir con ellas Peine a la depresión colgándole una flor en el ojal al corazón Y me hice una promesa Cumpliré de no llorar más por ella Me hice una promesa De esperar a que Dios me ponga en el camino al verdadero amor Esa fue mi promesa Cumpliré de no cerrarme a la pena Me hice una promesa De esperar la voluntad de Dios Dejar la puerta abierta por si llega un buen amor Esa fue mi promesa ¡Nicolás Gutiérrez! Preñé de luz a la pena Abriendo las cortinas Por el nuevo amanecer Le di un beso al dolor Y sonriendo me dijo Celebremos por ese adiós Y me hice una promesa Cumpliré de no llorar más por ella Me hice una promesa De esperar a que Dios me ponga en el camino al verdadero amor Esa fue mi promesa Cumpliré de no cerrarme a la pena Me hice una promesa Esa fue mi promesa Esperar La voluntad de Dios Dejar la puerta abierta por si llega un buen amor Esa fue mi promesa Esa fue mi promesa Esa fue mi promesa Ese fue mi promesa Dejar la puerta abierta por si llega un buen amor Gracias por ver el video